El sábado va a suceder algo lindo para la ciudad, para la provincia, principalmente para la familia, para los niños, que va a llegar, bueno, tenemos la llegada de nuestra mascota, que forma parte de un proyecto que inició con la creación de la marca Ushuaia, que es la marca Destino, principalmente. Cualquier destino turístico necesita tener una identidad, como lo tiene Salta, como lo tiene Nueva York o Madrid, o cualquier otro destino turístico, tiene su propia marca Destino. Y obviamente se pensó también en generar una mascota, como lo tienen los Juegos Olímpicos o la NBA o diferentes rubros deportivos, culturales y destinos turísticos. Y en este caso lo que pretendemos desde la actividad turística es que la sociedad se apropie del destino, que lo considere propio y que cada día lo quiera más y lo ofrezca más hacia afuera. Y una de las mejores maneras de hacerlo propio y de vincularlo a la sociedad es creando una mascota, como lo tiene, ya te digo, todos los destinos, y vincularlo a través de los niños. Pensamos que la mejor manera es esa. Así que llega el 29 de este mes, el día sábado, a las 15 horas, en el Bar Llamana se presenta Usupín, que es nuestra mascota. Que de hecho, como destino turístico, ya lo hemos tenido, hemos salido de alguna manera a las ferias y a las presentaciones con nuestro pingüino y sabemos que en nuestra ciudad, por la avenida San Martín, también en una época caminaba un pingüino y un castor, que hoy Krundi como castor es la mascota del Cerro Castor. Y Usupín viene a vincularse y a formar parte de nuestra sociedad, que lo que queremos es que se vincule realmente y que esté dentro de todos los actos culturales, deportivos y turísticos de nuestro destino. Gracias.